El domingo en la plaza de 4 a 6 de la tarde aproximadamente queremos invitar a todas a que formen parte de la primera jornada interdisciplinaria de sensibilización y acompañamiento entre mujeres. Este nombre que surgió, como bien vos decías, de la comuna, en la articulación con el SAMCO y en realidad con las profesionales que van a participar de esta actividad. No surge de la nada, sino que surge de varias mujeres que estamos trabajando para llevar adelante esta actividad, que la pensamos para nosotras, para que sea algo distinto también, que nos lleve a reflexionar y a formar parte de esto nuevo que se está viviendo, que estamos transitando también y que nos dé la oportunidad de ser protagonistas en una tarde en la plaza 27 de septiembre. La 7 es el domingo que viene. Este domingo. A partir de las... 4 de la tarde. Hasta las... Más o menos 6 de la tarde, porque en sí la actividad está pensada en 5 estaciones, en la cual se van a llevar a cabo estas estaciones, talleres vivenciales y actividades de unos 20 minutos aproximadamente. Entonces, bueno, estimamos que va a estar en 2 horas la actividad. Bien. Ceci, ¿y qué características tienen esos talleres? Fueron pensados justamente para trabajar distintas temáticas que nos pueden interesar a todas las mujeres, sin importar las edades tampoco, que esto es abierto a todas las edades, desde la niñez hasta la adultez. En una de las estaciones vamos a trabajar la importancia de la actividad física, va a estar a cargo de la profesora Corina Tonelli. En otra vamos a trabajar y a vivenciar algunas actividades de respiración y meditación, a cargo de la profesora de yoga Vanina Croato. Desde el SAMCO vamos a aportar dos estaciones, una de cuidados de salud, hablando de la prevención, de la importancia de los signos de alarma en las distintas etapas de la vida. Y en la otra, que lo vamos a hacer con las chicas de enfermería, Gisela y Dalila. Y en la otra, Verónica Maletti, que es nuestra psicóloga, va a hablar y hacer un taller vivencial también sobre estereotipos, fortalezas y debilidades en la vida de las mujeres. Y las chicas del equipo de niñez y del área de la mujer de la comuna van a estar trabajando la promoción de derechos, la distinta información respecto a distintas situaciones que podemos pasar en nuestra vida cotidiana. Entonces, desde su lado también van a hacer un aporte importante. No es azaroso la temática que eligieron. Está todo muy en auge y afloran, digo, tal vez en este tipo de talleres y en la intimidad que se puede dar en cada uno de los grupos, tal vez alguna situación para analizarla, para repensarla, para replantearla y que sirva como punto de discusión para otras. Exactamente. Sí, tuvimos varias reuniones. Esto literalmente no es al azar. Está pensado, está diagramado. Nos pusimos un poco también a pensar qué necesitamos y qué necesitan las demás. Y bueno, tenemos también una linda sorpresa en el área artística que nos va a incluir a todas y, bueno, nos tiene expectantes y obviamente muy contentas. Bien, mate en mano seguramente. Sí, la idea es esa, digamos, invitarlos a que vengan el domingo, que traigan el mate, vamos a también, va a haber torta, alfajorcitos como para compartir. O sea, que sea un momento, digamos, si bien de reflexión y aprendizaje relajado, distendido, en el cual no pueda tener el mate, compartir algo rico entre nosotras. Intercambiar también ideas y experiencias, porque eso es enriquecedor. Y también, como decía Ceci, a lo largo de toda esta jornada, que el arte esté presente. Bien. Bueno, obviamente es gratuito. Sí, así es. Están invitadas todas las vecinas de San Carlos Sur. San Carlos Sur, Centro, Norte, la zona. Bien, somos abiertos. Bien, toda la gente que quiera participar. Así es, así es. Está bueno esto porque rompe un poco el molde, ¿no?, de festejos tradicionales en el marco del mes de la mujer. Sí, por ahí desde el SAMCO, cuando hacíamos la presentación en reuniones, decíamos, estamos acostumbrados por ahí a hacer talleres y demás. Hacer algo en red, hacerlo extensivo, creo que suma muchísimo. Por eso es que esperamos que se sumen. No hay que inscribirse en ninguna parte. No, no, no. Un ratito antes, por ahí de las cuatro, que se puedan acercar. Nos comentaban que iba a ser un lindo día, así que está toda la expectativa puesta en el domingo. Claro, está muy bien. Bueno, actividades interesantes. Digo, en este historio tenemos que aprender todos acerca de la nueva etapa en la que estamos transcurriendo. Vino que ahora no se dice feliz día de la mujer y tenemos que aprender a reconstruirnos todos sobre la reivindicación y el rol de la mujer en la sociedad, en estas luchas tan nobles que están teniendo. Digo, ¿cómo hacer desde los organismos estatales también como para poner como tema de discusión y que no sea ni un simple feliz día ni tampoco esa situación tan extrema que se plantea de otro lado? Así es. Por eso tratamos de poder llevar adelante esta jornada que la llamamos primera jornada porque la idea es que pueda realizarse año a año, cambiando tal vez de temática o que en estas mismas actividades vayan surgiendo incluso alternativas planteadas por las propias mujeres que vayan a la actividad. Está bueno. Creo que también eso es súper enriquecedor. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por el espacio. Muy bien. Y las esperamos el domingo en la plaza a las 4 de la tarde.